¿Cómo moverse en la ciudad durante la huelga de taxis? Espacio condicionado para utilizar los servicios de taxi en Barajas Antonio HR de IAEL Mundo 2 Comentarios ver comentarios Los taxistas han decidido mantener el pulso con el gobierno y continuar con la huelga en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia. Hasta que lleguen a un acuerdo sobre las licencias de las VTC, vehículo con conductor, entre otras cuestiones, turistas y residentes se verán obligados a buscar alternativas para desplazarse desde aeropuertos y estaciones a los centros urbanos. Cada localidad ofrece distintas opciones de transporte público, que van desde las líneas de metro, hasta cercanías y autobuses. Además, hay ciudades en las que se han reforzado los servicios para mitigar, lo máximo posible, las consecuencias de los paros. Madrid en la capital, los taxistas solo ofrecerán sus servicios a familias con niños y personas con dificultades para caminar. Para desplazarse al aeropuerto de Barajas o ir de este punto al centro urbano, puedes adquirir un billete sencillo de autobús de la línea 200 que conecta el aeropuerto madrileño con el intercambiador de transportes de Avenida de América. Cuesta un euro con 50 céntimos y opera desde las 5,00 hasta las 23,00 horas. También tienes la opción de recurrir a la línea 8 de metro, que permite llegar al centro en aproximadamente 13 minutos. Su precio está entre los 4 y 5 euros, además, la capital española cuenta con una red de cercanías. La línea C1 conecta la terminal T4 con el centro de Madrid. Llega a la parada cada 30 minutos, hasta el cierre de la línea 8 de metro, cuando el ritmo de los trenes es de 15 o 20 minutos. El coste del billete sencillo es de 2 euros con 60 céntimos. Aquellos que se trasladen desde la estación de Atocha pueden tomar la línea 1 de metro. Respecto al autobús, están disponibles las líneas 47, 55, 19, 85, 10, 24, 57, 102 y circular su tarifa es de 1 euro con 50 céntimos. Barcelona, los profesionales de la ciudad condal han advertido de que no se moverán hasta que se desbloquee la negociación entre Fomento y las principales asociaciones y federaciones del taxi. El ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos un mapa interactivo para conocer las incidencias de circulación en el área metropolitana, puedes consultarlo aquí. Barcelona cuenta con un servicio de transporte público equiparable al de Madrid. Las dos terminales del aeropuerto del Prat ofrecen líneas de autobús para desplazarse al centro urbano líneas A1 y A2. Respecto a los servicios de metro, la línea que conecta la ciudad con el aeropuerto es la 9, comparadas en zona universitaria, Coyqueang, Torrasa, Cantries, Gornal, Europa, Fira, Fira, Park Logístic, Mercabarna, Les Moreres, el Prat Estasiv-Centric, Park Nou y Mas Blau. El primer tren sale a las 5,00 horas, salvo los viernes tierra a las 2 horas y sábado servicio continuo toda la noche, su precio es de 2 euros con 20 céntimos. Además, la línea R2 Norte de cercanías une el aeropuerto con Barcelona, Sants-Pasay, Segracia, y otros puntos de Cataluña, el Prat de Llobregat-Granoyers, Santseloni, Masanet-Massanes, etc. Para desplazarse desde la estación de Sants tienes dos opciones, la primera de ellas son las líneas 3 y 5 de metro. Por otro lado, las líneas 32, 78 y 109 de autobús conectan también la estación con diferentes puntos de la ciudad. Sevilla y Málaga las protestas se han extendido a Aragón, Valencia, Alicante, Baleares, País Vasco, Málaga y Sevilla. En declaraciones a F, el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, FAT, Miguel Ruano, ha explicado que, en estos momentos, el paro en la ciudad hispalense se encuentra al 100%. No obstante, ha matizado que el servicio en el aeropuerto sigue activo. Los taxistas sevillanos han establecido el próximo miércoles día 1º de agosto para la celebración de una nueva asamblea a expensas de conocer si obtendrán avances en las próximas horas. En Málaga, al igual que en Sevilla, los servicios de taxi en el aeropuerto funcionan con normalidad. Baleares, el presidente de la Federación Independiente del Taxi de Baleares, Gabriel Moragues, está convencido de que los paros afectarán a toda Mallorca, que perjudicarán a distintos núcleos de población como Palma, Yuc Mayor y Calvia e Ibiza. La línea 1 de autobús conecta el aeropuerto de Palma con los principales puntos de interés turístico de la ciudad. Por su parte, la línea 21 con los diferentes hoteles de la playa de Palma. El precio del billete para no residentes es de 5 euros. En cuanto a Ibiza, la línea 10 conecta su aeropuerto con la estación de autobuses, la estación marítima de Formentera, el puerto y con San Jorge. El precio del billete es de 3 euros con 50 céntimos y la frecuencia con la que pasa es de 15 minutos. Bilbao y San Sebastián, el presidente de la Federación Vasca, Borja Musons, ha explicado en declaraciones a EFE que los profesionales vascos, en caso de no llegar a un acuerdo con el gobierno, se podrían sumar a la huelga indefinida. La línea 3-2-4-7 une el aeropuerto de Bilbao con paradas en Gran Vía 79, Plaza Moyoa y Alameda Recalde 11. Este bus sale desde las 5,15 hasta las 22,00 horas cada 15 minutos, desde el aeropuerto, entre las 6,15 y las 12 horas. Su tarifa es de 3 euros, en el caso de San Sebastián, la línea de autobús une el aeropuerto con la plaza de Pío 12. La tarifa de San Sebastián Aeropuerto es de 17,10 euros, y salen todos los días cada media hora de 7,15 a 23,45 horas, existiendo un primer servicio a las 6,15 horas. Alicante y Valencia El aeropuerto de Valencia se encuentra situado a 8 kilómetros al oeste de la capital, en los términos municipales de Manises y Cuar de Poblet. Cuenta con servicios de metro y autobús. Las líneas 3 y 5 de metro enlazan el aeropuerto con el centro de la ciudad y el puerto. Por su parte, la línea 150 presenta paradas intermedias hasta el centro en las localidades de Mislata, Cuar de Poblet y Manises. Además, la delegación del gobierno en la Comunidad Valenciana ha habilitado un servicio de autobuses lanzadera para unir el aeropuerto de Manises, con el fin de garantizar que los turistas puedan llegar a sus hoteles de destino, compatibilizando el derecho a la huelga de los taxistas. En cuanto al cercanías, este conecta el edificio terminal con el centro de Alicante con un trayecto de 20 minutos todos los días del año, comparada en la estación de ferrocarril. Su precio es de 3 euros con 85 céntimos. Vigo los taxistas gallegos han decidido este lunes unirse a la huelga convocada a nivel nacional. En el aeropuerto de Vigo, la opción más rentable es recurrir a la línea 9A de autobús que cubre, de lunes a viernes, el trayecto entre el aeropuerto y plaza Eugenio Fadrique, y sábados, domingos y festivos, hasta García Barbón, 7. La tarifa ordinaria es de 1 euro con 35 céntimos y el horario abarca desde las 5 horas hasta las 10 y 30 horas. En el fin de semana estará disponible desde las 6 horas hasta las 10. Navarra la línea A de autobús conecta la estación Renfe, la estación de autobuses y el centro de Pamplona con el aeropuerto. En cuanto al horario, las salidas del aeropuerto de 7,00 a 22,00 horas cada hora, desde la estación de Renfe, de 7,30 a 21,30 horas existe un primer servicio desde la calle Bosquecillo a las 5,40 horas. Te puede interesar.